Capítulo 20 Los principales sacerdotes se oponen a Jesús. Él enseña la parábola de los labradores malvados. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Enseña la ley del matrimonio. Le aconteció un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y predicando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo, Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas o quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo entonces Jesús les dijo, Os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo, Si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Y entonces Jesús les dijo, Tampoco yo diré con qué autoridad hago estas cosas. Y comenzó a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la rendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar otro siervo, pero ellos a este también le golpearon y le afrentaron y le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar un tercer siervo, pero ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando vean a este le tendrán respeto. Pero los labradores al verle, pesaron entre sí diciendo, Este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. Y cuando ellos lo oyeron, dijeron, ¡Dios no libre! Mas él, mirándolo, dijo, ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, ¿Esto ha llegado a ser cabeza del ángulo? Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre el que la piedra cayere, le desmenuzará. Y procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temían al pueblo. Y asechándole, enviaron espías que simulasen ser justos, a fin de sorprenderle sus palabras, para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas con retitud, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es el lícito dar tributo a César o no? Pero él, entendiendo la astucia de ello, le dijo, ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda, ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo, dijeron, De César. Entonces le dijo, Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle sus palabras delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Y acercándose, uno de los saduceos, los cuales niegan que haya resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Mosé nos escribió, Si el hermano de alguno muere teniendo esposa, y muere sin hijos, que su hermano la tome a ella, y levante descendencia a su hermano. Había, pues, siete hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, y la tomó el tercero, así mismo también todos los siete, y murieron sin dejar descendientes. Y finalmente, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos era esposa? Porque los siete la tuvieron por esposa. Entonces respondiendo, Jesús le dijo, Los hijos de este mundo se casan, y se dan en casamiento, pero los que fueren considerados dignos de alcanzar aquel mundo, y de la resurrección de los muertos, no se casan, ni se dan en casamiento. Porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos, han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob, porque Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues, para Él, todos viven. Y respondiéndole, algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho. y no osaron preguntarle nada más. Y Él le dijo, ¿Cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David, dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que David le llama al Señor, ¿Cómo pues es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, Guardao de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, y ama las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y como pretexto, hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación.